Bueno, ya, a ver. A ver, pibe, fijarse, esperá un momento, estamos a punto de ver si se puede, a ver si se logra. Ya está detrás, sí. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Hola, hola. Ni respira, exhala, relájate. Hola, todo tranquilo. Arriba. Hola, culiga. Hola, hola. Mi gusto. Hola. Pues bienvenido. Hola, hola, ¿cómo está? Hola, esquizo. Sí, este, creo que mi público los puede escuchar sin problema. Anillades, muteate, saluda el esquizo, por favor. Perdón, 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 estaba muteada. Es que, perdón, hola. No, se me... ¿Hola? Ahí está, hola. Hola, hola. No, creo que no nos escucha. Vamos a agarrar su micro, ¿verdad? No, creo que él nos tiene... Creo que él está muteado, ¿no? Ah... No, creo que no tiene activado su micro para que lo agarre en el Discord. Ok, a ver... ¿Qué hago? Bueno, yo ya me relajé, voy a ver su stream, voy a ver qué está diciendo. En silencio. No puedo, no puedo hablar. No puedo hablar, ellos sí me escuchan. Esquizofrenia, si estás por aquí, básicamente lo que estamos discutiendo... Bueno, inicialmente la discusión era sobre si Marvel era arte y ahora mismo está en si la guía, lo que puede hacer una guía es arte. Julio. Hola, culiga. Espera. Este, hola. Es que creo que nos está viendo o creo que está dentro, pero no estoy entendiendo qué está pasando. Sí, yo lo soy. Ah, de hecho nos está escuchando por Discord, pero no puede hablar. Sí, no puedo. Acabo de ver su stream. O sea, si nos escucha, está escuchando el santo de mamadas que estamos diciendo. Perdón, perdón, esquizo, perdón, gente del esquizo que está escuchando lo que decimos. Ay, se me paró el stream. Voz y videos. Ahí está, creo que ya debería ser. ¿Ya deberían? ¿Hola? ¿Hola, ya me escuchan? Ahí está. Sí, sí, hola, ya sí. Hola, colega. Es que están diciéndome acá, esquizo boomer. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué triste. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Nervioso, no te miento. Sí, yo también. Estuve fangirleando una hora antes para que esto no me diera tanta vergüenza. Ay, caray. Oye, escucho. Hola. Hola, muy buenas. Te presento a la comunidad. Estudiaste en Fesacaclan, ¿verdad? Comunicación. Ricardo, no estés de acosador. Compartimos con Máteres, quiso. A mí, sabes cómo es Ricardo. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Pues lo dijo en un podcast con Diego Rosarín, o sea, de hecho lo explicó, pero bueno. Hola. Es tan bien. Yo también, yo también, este, me inscribí ahí un rato. Yo también soy de la UNAM, de la Facultad de Arte y Diseño. Oh, hasta CEU. No, es Xochimilco. Ah, ya, ya, ya. Resuman de que ustedes siempre fueron a la universidad. Hola. Este, dicen que estaban hablando de arte, ¿no? Y así. Sí, los miércoles hablamos de arte, así como en Chicas Pesadas. Los miércoles usamos rosa. Aquí hablamos de arte los miércoles. Bueno, mira, el tema es el siguiente. Inicialmente la conversación era sobre si Marvel era arte, así que puedes comentar sobre eso. Y actualmente está sobre si lo que hace una inteligencia artificial podría considerarse arte. Yo le estaba explicando, sí, yo le estaba explicando a ellos que a pesar de que la inteligencia artificial ahora mismo puede crear cosas que realmente parecieran que la inteligencia artificial ha entendido, ha comprendido y que está expresando sentimientos, en realidad no lo está haciendo. Simplemente es un software que de alguna manera está creando algo que pareciera, o sea, tú lo ves y pareciera que tiene sentido, pero en realidad no lo tiene. Entonces, aquí una de las cuestiones es la siguiente. ¿Podría considerarse arte algo que cree una guía si uno puede identificar los sentimientos de las personas? Porque lo puede hacer en estos momentos en base a tu rostro, a tu tono de voz o incluso lo que dices puede identificar tus sentimientos. Al mismo tiempo puede identificar sentimientos de por lo menos de noticias, de Twitch y de cosas así por el estilo. Y adicional a eso también está la consideración de que si una persona le pide a una inteligencia artificial que haga algo, en este caso es la persona la que tiene los sentimientos, la que entiende el concepto de lo que quiere, pero la inteligencia artificial es la que lo crea, lo recrea y le da un sentido, o sea, hace que quede muy bien, pero realmente, realmente no ha entendido exactamente qué fue lo que le pidieron nuevamente. Pero, si consideramos a la inteligencia artificial, o sea, aquí hay dos, si consideramos a la inteligencia artificial como una herramienta, entonces podría, podría, no digo que ya, pero podría llegar a considerarse arte, porque técnicamente la inteligencia artificial solo sería un medio para lograr un arte. Mientras que si consideramos a la inteligencia artificial, ya sabes, ¿no? Hay una palabra en inglés que me gusta para esto, es sentient, o sea, sintiente como un ser con agencia o verdadera inteligencia, pues. Entonces, podría considerarse que la persona que utiliza eso no sería la artista, sino sería la inteligencia artificial, pero si nos ponemos técnicos, ninguna inteligencia artificial realmente tiene algún tipo de agencia sobre sus actos, ninguna, en lo más mínimo. Entonces, no, técnicamente, ahorita lo que hacemos, la inteligencia artificial vendría siendo una mera herramienta. Entonces, ¿tú lo considerarías en el mismo nivel que por lo menos Illustrator, Photoshop y herramientas de más estilo? Tal vez, pero si terminas siendo una herramienta también. Es que, pues, también si lo pensamos, si tuviéramos esta conversación con alguien de hace 50 años, Ah, Craig, ¿me sacó? Ah, no. No, no, no. Ah, está, está. Si tuviéramos esta conversación con alguien de hace 50 años y le dijéramos todo lo que es capaz de hacer Photoshop, y nos dijeran, o sea, que tú puedes pintar sin brochas, pues bueno, incluso hay quienes ya piensan eso. Entonces, es como, o sea, tú puedes pintar sin pintar. Esa es como la discusión que probablemente habría dentro de 30, 40 años. Entonces, yo creo que podría llegar a considerarse arte, pero nuestra definición de arte va a cambiar mucho. De hecho, es que de hecho ya ha cambiado. Hay una, como me imagino que tú lo sabrás bastante bien, Ani, el arte tiene una concepción, digamos, una versada y academicista, y una versión más de la cultura, de la gente. Entonces, para la gente... Ajá, te escucho. En estos streams, comúnmente tratamos de cuestionarnos sobre qué es el arte, no para limitarlo, sino para entenderlo y definirlo. Una de las cosas que hicimos en los streams pasados fue definir como la idea que el arte es la forma en la que el ser humano explica cómo se entiende a sí mismo. De esa manera es por lo mismo que siempre está evolucionando lo que entendemos como arte y siempre está cambiando y siempre va muy de la mano con lo que vivimos y experimentamos. No es lo mismo cómo se consideraba el arte en la época de los griegos, que en la Edad Media, que cómo se considera ahora. Por eso esto que dices, que posiblemente si tenemos la misma conversación en unos 40 años, donde la inteligencia artificial sea posiblemente aún más recurrente y una herramienta, por así, más sólida al respecto, posiblemente ya se entendería más como qué es arte. Creo que también parte de lo que se platicaba aquí... ¡Hola, Cinesmio! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo tal inteligencia artificial podía hacer arte? O sea, si ella era capaz de hacer arte. Desde mi postura y lo que hemos explicado un poco, que está abierto a debate y a cambios, es que por el momento no. Desde mi punto de vista, el arte solo puede ser elaborado por seres humanos. Ahora sí que su concepción y la idea de que se tiene de él es diferente, pero solo creo que puede ser elaborado por el hombre. Incluso si el ser humano elabora la inteligencia artificial para luego hacer arte, aún considero que fue principalmente hecho por el ser humano, no por la inteligencia artificial. Como tú dices, sería en ese caso una herramienta. Incluso si en algún punto esta inteligencia artificial pudiese desarrollar conciencia, autonomía, pensamientos y sentimientos para decidir Ah, yo voy a hacer arte porque quiero hacerlo, creo. Y también lo dijo Ricardo ese rato, no se consideraría arte, puesto que no tendría esta característica humana. Complementando esto, el objetivo de manejarlo de esa forma era llegar a un nuevo concepto al cual me ocurrió completar la palabra ciberarte, arte cibernética, arte producida por computadoras, para separar el arte que es creada por humanos del arte que es creada por algún tipo de inteligencia artificial o posteriormente algo más allá. Yo diría que si nos abrazamos más a la palabra ciber, ciber habla de, viene de esta idea del cibernés, de los sistemas. Técnicamente, digamos que en 40 años tenemos una inteligencia artificial real, de esas que verdaderamente es una inteligencia, o sea, tiene agencia. En este momento no hay un paper para hacer eso. O sea, la idea fuerte es algo que se está considerando. Hay muchas personas que creen que se va a dar. Yo sinceramente creo que eso no se va a dar porque hay que primero definir qué es exactamente la inteligencia fuerte. Es que es ahí donde está lo divertido del tema. No le va a girar para allá. Pero estoy de acuerdo contigo en que aún no sabemos si un día se va a lograr ese tipo de inteligencia artificial. Pero si sí se lograra, la idea del ciber, la idea del sistema, también nos englobaría porque técnicamente sería vida a base de silicio, o sea, a base de lo que están hechos los chips. Y nosotros seríamos vida a base de carbono. Entonces el arte vendría siendo algo que solo pueden hacer los seres, que es por un lado vivos y por otro lado con capacidad de expresar, o sea, capacidad de elegir y de tener agencia. Bueno, yo ahí sí no estaría de acuerdo. Mira, actualmente existe... Bueno, quiero aclarar una cosa. La inteligencia artificial no necesariamente se crea para que ella misma tome decisiones. Generalmente se crea para que haga lo que tú le dices que haga. No, es que hay varios caminos, hay varios caminos. Déjenme y le explico. Pero es que una inteligencia que solo va a hacer lo que tú hagas, lo que tú le digas que haga, ¿es inteligencia? Déjame y te explico, porque es que, a ver, te explico. Por lo menos cuando tú entras a estas páginas, por lo menos donde entras, encuentras un chatbot, y tú le hablas y te responde... Es una caja china. No, o sea, sí es una caja, pero lo que te estoy tratando de decir... Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros tenemos tres tipos de aprendizaje. Tenemos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, y hay un tipo adicional de aprendizaje, que es en donde ya se crean estas formas de vida, por decirlo de alguna manera, en donde se toman decisiones independientes. Generalmente, las inteligencias artificiales que crean arte son aprendizajes supervisados. ¿Esto qué significa? Significa que tú le dices que haga algo y lo hace, pero no lo hace porque ella decidió hacerlo, lo hace porque tú le dijiste que lo hiciera, y justamente por eso es que lo hace. Ahora bien, existe otro camino, que es generalmente donde se crean por lo menos los juegos de la vida y cosas así, en donde se simulan sistemas y estos empiezan a hacer cosas, eventualmente empiezan a aprender a hacer cosas, en donde, no sé si los han visto, que son los algoritmos genéticos, en donde tienen primero una generación, los que pueden lograr hacer algo, los que llegan a hacer algo, se les permite vivir, al resto se les mata, y luego a esos que se les permitió vivir, se les multiplica, y luego se continúa, y así es sucesivamente, hasta que eventualmente logran hacer algo. Pueden eventualmente resolver problemas, eso lo podrían llegar a hacer. Sin embargo, esta es una vía diferente al aprendizaje supervisado. En este caso, digamos que tenemos una máquina que genera acciones de forma aleatoria, porque realmente es aleatoria. Entonces, digamos que cuando tú hablas de vida, se podría por esta vía, que digamos que sería lo más similar que tendríamos disponible, pero estaría por esa vía. Entonces, digamos que esa vía logra evolucionar lo suficiente, por lo menos ya tenemos el tema del metaverso, ya tenemos un lugar en donde podrían generarse algoritmos, y se les podría permitir que sobrevivan de forma indefinida, a ver si eventualmente logran crear algo. Entonces, digamos lo siguiente, imaginemos que esta vía de aprendizaje, en algún momento se convierten en vida, tal cual como tú te lo imaginaste. Sin embargo, vuelvo y lo repito, esta vida es diferente a lo que tú comúnmente ves cuando te dicen, no, que quiero que me generes tal cosa, son cosas diferentes. Digamos que de este lado, tú tienes a estos muñequitos, no sé, que hacen cualquier cosa, no sé, comer alimento, digamos que son un minijuego. Digamos que estos minijuegos eventualmente aprenden a socializar, y al hacerlo, ellos tienen que comunicar cosas. Entonces, al hacerlo, pues nosotros normalmente nos comunicamos por olores, nos comunicamos por sonidos, y actualmente los seres humanos, pues tenemos la capacidad de hablar. Digamos que estas formas de vida, digamos que desarrollan su propio lenguaje, más o menos, ahí, razonable, porque digamos que aprenden a vivir en sociedad. Eso es algo que tiene mucho sentido. Realmente, realmente es mucho, o sea, para la experiencia de los individuos, suele ser mucho mejor vivir en grupos, que vivir separados. Entonces, digamos que el hecho de que se comuniquen. Es que ya te desviaste mucho. Es que... Lo que pasa es que, lo que pasa es que, yo lo que estaba tratando de decir en los clientes, imagínate tú, que tú tienes un bolsito, que crea pinturas. Es que... ¿Cómo le podrías llamar a eso arte? Es que finalmente estamos hablando de sistemas, y justamente yo estaba hablando futuro, pero, pues es que es eso, es un... O sea, yo planteo, ¿cuál es la diferencia entre nuestro cerebro, y un sistema muy complejo? Ninguno. O sea, nuestro cerebro... Y de hecho, es que aparte, no podemos todavía imaginar lo que es realmente una inteligencia artificial como tal, si ni siquiera ha existido como tal. De hecho, ni siquiera estamos a una aproximación. Es que no existen todavía ese... No existe. O sea, de hecho, el término inteligencia artificial está hecho para... Que suene bien la materia de estudio de... Ah, estudia inteligencia artificial. Porque como tal, no ha existido. Solamente hay... ¿Cómo se les llama? Emuladores de comportamiento. Todas las inteligencias artificiales, a lo que se le dice actualmente en el planeta, son solamente emuladores de comportamiento. Y ya. Es que eso es lo divertido sobre nosotros. Nosotros, técnicamente, somos una colección de un montón de rutinas y comportamientos, pero aprendidos. Esta cosa a la que llamamos conciencia, es como un sistema operativo de una manera muy burda. No es una sola unidad. Hablando neurológicamente, ni siquiera somos un solo yo. Somos un montón de... Somos como un clúster. Somos un montón de cosas pegadas. No realmente. No realmente. Mira, el cerebro es análogo, mientras que los sistemas computacionales son digitales. Ajá. Significa que un sistema computacional, o sea, a pesar de que tú creas que estás haciendo muchas cosas a la vez, por lo menos tú tienes varias aplicaciones, tienes Discord, tienes Twitch, tienes tu navegador de internet, tienes... Yo no sé qué cuántas cosas tengas. La realidad del asunto es que los computadores se manejan de forma secuencial. Literalmente todo lo que... Sí, una por una, una por una. Exactamente. Es una lista de secuencias. El cerebro humano no es así. El cerebro humano no solamente es paralelo, sino que encima es análogo. Lo que en la práctica significa eso es que tú nunca te vas a colgar. O sea, lo que le pasa a las computadoras, les pasa justamente porque son secuenciales. En algún momento se bloquea el bucle y ahí quedó. Eso puede pasar, pero pasa solamente con las computadoras. En tu caso, sí. O sea, digamos que a ti te pueden drogar, pero no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Realmente, realmente... Sí, claro, existe esa diferencia en un nivel técnico, pero a un nivel justamente de sistemas. Realmente no hay una diferencia muy grande entre cómo funcionamos. O sea, sí, entre cómo funcionamos y cómo funciona una computadora. Hablando en un término nuevamente muy en general. No, te voy a explicar algo. Cuando tú creas una inteligencia artificial, tú creas una matriz de X tamaño y esa matriz generalmente no cambia y es muy difícil de cambiar. Tú puedes añadir luego más capas, pero generalmente no se puede añadir más capas. Digo, no se puede añadir más neuronas a las capas que ya existen porque luego esas neuronas tienen que aprender. Tu cerebro es perfectamente capaz de añadir más neuronas a las capas que sean, en el momento que sea y tú puedes perder neuronas y no pasa absolutamente nada. En el caso de una red neuronal, efectivamente, ellos también pueden perder algunas neuronas y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, añadir neuronas a capas que ya fueron entrenadas es algo que realmente, realmente en la actualidad es muy complicado. Prácticamente no se hace. Sí, exactamente. Por eso se está tratando de hacer algo que se llama diseño holográfico, que es un poco lo que tiene el cerebro. Si te arrancan un cacho de cerebro, el resto se adecua y lo vuelve e intenta cumplir todas las tareas. Pero nuevamente reitero, yéndonos a un campo de cibernética, de sistemas, tú me puedes decir si el cerebro hace algo diferente a simplemente recibir información, procesarla y dar algo después. O sea, si añadimos... La palabra instinto es una palabra muy bonita que no usan los biólogos, porque la palabra instinto, la palabra es como, mira, es que la palabra instinto se vuelve como magia. ¿Por qué el pescado nada por instinto? Listo, ya no tenemos que explicar nada, ya no tenemos que realmente entender al pescado, porque lo hace por instinto, ¿me entiendes? Bueno, déjame y te explico algo. Bueno, correcto. Actualmente, sí, actualmente ya se ha comprobado que por lo menos si tú tienes un trauma, lo que va a ocurrir con tu hijo, si en algún momento seguías a someter a una situación similar, va a reaccionar ante el peligro, incluso aunque realmente no lo haya vivido. No sé si a ti te pasa que cuando tú te colocas cerca del borde, de por lo menos un edificio, ok. Ay, perdón, no me fue el 10, perdón. Hola, Ani. Digamos que, digamos que tú te colocas cerca del borde. Bienvenido a tu disco. Vamos a utilizar esta pequeña interrupción para, pues también comentar que tratemos de ser un poco más concisos. Digamos que nos salta el juego. O sea, sí, está bueno que des argumentos, pero permite que también esquizo de tus argumentos, que otros importen. Agradecemos tu participación como ingeniero en sistemas, pero también vamos a manejarlo con una charla entre todos, ok. Más aparte vamos a hablar del arte carnal. Sí, o sea, también. El tema computacional. O sea, si le interesa ese, pues esa es su cosa, ¿no? Pero pues si te estás extendiendo demasiado a tus argumentos, a otro rumbo también. Cerrando, estás bloqueando lo que podrían decir otros, ¿no? Por favor. Vale, yo solamente lo hacía como para desmitificar y para que entiendas un día, ¿no? Es que la verdad es correcto lo que comentas. Es que de verdad es correcto lo que comentas sobre la diferencia entre cómo funciona un sistema digital y analógico. Eso es bastante interesante. Pero creo que justamente nos vamos en otras direcciones o tal vez no nos estamos entendiendo bien. Tal vez yo no me explico bien y por lo mismo, pues es normal que no me entiendas bien. Entonces, tratemos de ser un poquito más claros todos, ¿va? Yo quiero decir que está muy gracioso tu juego con las ligas. Es que eso no estoy jugando, es un performance. No es cierto. Excelente. Ya estoy haciendo lo mismo con un cubo rubik. ¿Te lo pones en la cara? Sí, no, no es nada ahí. ¿El cubo rubik también? ¿Ve? No, lo va. En la frente y lo armo sin verlo. Tremenda albureadota ahí, ve. Lo siento, yo. No, 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 ya. Hasta deshacer. ¿Qué pasa, mijo? No, te dijo hijo, pero sin la H. ¿Qué pasa, hijo? No, 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 ahora tengo 190 según mi psicólogo. Perdón, ya. Perdón, Chad, perdón. Bueno, ya. Regresemos al arte, puesto que es el tema que tratamos de avanzar esta vez, esta noche. Yo creo que lo dejamos en botas semillas. Es que no es que se busque ganar, el objetivo aquí es avanzar ideas, y el tema elegido por esta noche es avanzar conceptos de arte y dirigirlo a la prevención. De hecho, ahí va elegido al entretenimiento, ajá, en ese punto donde se diferencia el arte y el entretenimiento, siempre teniendo respeto por el entretenimiento, que si bien no es arte, no significa que sea malo, que se desvaloriza, nada por el estilo, tratando de entender justamente si Marvel puede ser arte, enfocándonos también en cómo ha influido en la cultura, y cómo según streams pasados, la cultura alimenta más al arte, que realmente el arte a la cultura, porque realmente lo que alimenta a la cultura, pues termina siendo todo lo que existe, incluso lo que no es arte. Entonces el tema a debatir es hasta dónde es arte, en dónde ya es entretenimiento, y en dónde entra Marvel. Y luego nos pasamos a la inteligencia artificial, realmente no sé cómo pasó eso. Hola, sexy cap, muchísimas gracias por el ride. Julio es ingeniero de sistemas, entonces pues nos llevó a su tema. Sí, es interesante lo que nos comentaba, la verdad. Sobre eso, a mí me gustaría hablar sobre lo de Marvel, para meternos mucho a tema. ¿Saben? Es divertido la forma en la que, por ejemplo, mucho del arte, una de las obras más importantes de la literatura universal, Don Quijote, nace de lo que vendrían siendo los cómics del pasado, las obras ligeras de caballeros, y las andanzas, y las princesas, y todo eso. El tipo, este, Cervantes, creó esa obra tan importante, basándose tal cual, en lo que vendrían siendo los cómics de ese tiempo. Entonces, imagínenselo de aquí, no sé, puede ser, o incluso Watchmen, no sé si ustedes consideran el cómic de Watchmen, como arte. Claramente tiene intenciones artísticas, pero, ¿es arte? Aquí nos regresamos otra vez a la pregunta del millón, fabulosa, incomprensible, y a la que todos nos empezamos a este punto, que es esta de ahí, ¿y qué es arte? Para mí sí es, para mí es arte, verdaderamente. Para mí los cómics son arte, la verdad. Para mí también. Pero si se dan cuenta, siempre hay una, siempre hay una noción, como que esta idea de que el arte tiene que ser algo academicista. Incluso hay quienes dicen, es que no es un cómic, es una novela gráfica. Y es como de que... Aquí no decimos esas manos. Y es lo que le decía, ¿no viejo? Si es un cómic. A los mangas me lo respetas. Es como de, no, si es un cómic, es que no ves, tiene tapa gruesa, esto es novela gráfica. Le dije, no, el propio actor, el propio autor dijo que es un cómic. A él se la pelas, básicamente ahí. O sea, para mí es arte. Y creo que esta idea que comenta Alan Moore, de que los superhéroes son la nueva mitología. Uy, Alan Moore. Pues tiene mucha razón. Es muy interesante. Y sí, vamos a seguir viendo muchas obras artísticas, que nacen directamente de este entretenimiento. De Marvel, porque sí. Ajá. Lo que iba a decir, eso que dice Alan Moore, y que son la nueva mitología, todas las frases actuales, o sea, no todas, pero antes eran las frases de, no sé, de Aristóteles, Platón, ahora es la frase de Iron Man, la de yo soy Iron Man, al final de Endgame. No, 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 la de un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Ah, el de me da cinco de asada. Y cómo la cambiaron tantas veces los de Sony, de que una gran fuerza tiene mucha responsabilidad, y hicieron malabares con eso. Pero es cierto, o sea, hoy en día, ya olvidamos mucho el pasado, y nuestros nuevos íconos son de mayor parte de los cómics y de los mangas. Es que también está esa idea de que es el pasado, el punto de referencia es el pasado. Hay un cómic muy bonito, o sea, es una tira cómica que dice esto de, ah, nunca seré tan grande como los maestros del pasado, y hasta que llega a un cavernícola literal pintando con su mano, diciendo, oh Dios, soy, soy, soy el mejor, no hay nadie mejor que yo. O sea, porque ya no hay nadie antes de él como para poder decir que, que los maestros del pasado. Entonces, es que eso es todo lo que tenemos, puntos de referencia, toda filosofía, todo entendimiento, nace de puntos de referencia. Entonces, me encanta porque técnicamente la gente de la edad media eran otakus de la antigüedad, o sea, ellos eran así como, oh, ¿qué hubieran hecho los antiguos? ¿Qué hubieran dicho? O sea, están maravillados con esas civilizaciones. Adelante. ¿Ani? ¿Ani? No, yo estaba diciendo, eh, arriba los otakus. Ah, ah, eh, ya entendí. Puede que, ah, Esperamos una aportación mamadísima, pero está bien. Y sí, ellos eran así en plan como de que, oh, un día lograremos ser como ellos. Y bueno, también ves parte del arte medieval, lo comparas con el griego, y dices, bueno, sí, tiene un poco de razón, pero, eh, es chistoso, porque toda, muchas nociones de arte es puro eso, es puro campo semántico, son puras combinaciones de puras nociones, y de partes de la cultura y del entretenimiento. Entonces, eso es lo, un poquito lo divertido y lo bonito del arte, que puede surgir de cualquier lado, pero tiene que pasar primero por un artista. Terminaré siendo... Hacemos mucho esta referencia de, perdón, 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 Natalia, Ricardo. Terminaría siendo un concepto vivo, que va desarrollándose con el tiempo, ¿no? Como la cultura y las sociedades. Justo. Como la cultura, como los idiomas. Ah, por eso va de la mano con el ser humano y su concepción de sí mismo como especie. Hay, hay una, una cosa que a mí me, me encanta sobre todo esto, esto es el control cultural que se quiere hacer. Hay quienes hablan de, de que la apropiación cultural, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que si llega Chanel y se roba el diseño de unos artesanos y no les da ni un peso, eso para mí sí es reprobable. Pero ya en el sentido de que tú, por ser de otro país, no deberías poder disfrutar ni, ni ser parte de ninguna cosa de mi cultura o de las producciones artísticas de mi país. ¿Es parte de la globalización, no? Sí, sí, también aparte de, y no solo de, bueno, y desde la primera globalización, o sea, el momento en el que los, el viejo y el nuevo continente chocaron. Es que, si tú revisas la historia de la cultura de los pueblos, siempre ha sido eso, choque, choque, o sea, no hay ninguna sola cultura pura, por decirlo de un modo, no existe. Toda la cultura es gente bastardizando las palabras, por decirlo de un modo, incluso el español, el español es latín vulgar, técnicamente. O sea, imagínate que, si lo ponemos en ese contexto histórico, el, el, aquella calladita, y eso, ¿no? Todo eso, el, el chale y todo eso, o sea, básicamente si un, la, alguien latín, que hablara latín, de esos, entonces, apareciera ahorita, dijera, nomás hizo mierda el idioma, neta. pobrecito. Y eso es lo que le pasa al arte. También estamos con bastantes personas que dicen, nomás hizo mierda el arte, y es como de, no, es que. No, no estoy de acuerdo. Yo tampoco, exactamente, y es que, es lo que decía, braudilá, o braudillar, que es que, los signos, y sus significantes, se van separando, o sea, la imagen de un pescado, ya no es, ya no representa un pescado, la imagen de un pescado, puede ser, eh, los miércoles de frescura, de la comer, ya no hay ninguna conexión, ya no hay ninguna realidad, detrás de, el signo, y eso es como lo que se trató de hacer, con el arte postmoderno, pero, y razón de que mucha banda, pues, la neta, no le lata, no le guste, pero perdón, ya me, ¿Tiene el término Amparte? Sí, lo he escuchado, este de Villarán, ¿no? sí, justo, también queremos invitarlo un día, para que, digo, en el siguiente stream, va a venir Alvinch, no sé si. Uy, Alvinch, es chido. Y la idea, es que al siguiente, pueda venir Antonio García Villarán, para que nos explique, más como desde los cimientos, de dónde sacó el término Amparte. Es que. Porque entendemos que es esta parte de, es arte, que posiblemente no es arte, pero se le dice arte, y es ese tipo de arte, del cual no requieres talento para hacerlo, o, según lo que él ha dicho, este, o esta parte de, si necesitas un texto enorme, y concienzudo, para que la gente entienda tu arte, o sea que, si la obra no se sostiene, entonces también es Amparte, entonces queríamos como hablar de él, O algo producido en serie, y exhibido, como si fuera algo más, pues no, se puede considerar, Sí, de hecho, con él queremos hablar, justo ese término de artesanía, de, si la artesanía es arte o no, que luego se le dijo arte popular. Mister Ciden, muchísimas gracias, ahora, Guri Zaflan, en el cual yo no estoy del todo de acuerdo, no porque esté en contra de la artesanía, la artesanía por sí misma, creo que tiene muchísimo valor, muchísimo mérito, y me encanta, pero, no creo como tal que sea arte, que puede llegar a serlo, como tú dijiste, que puede llegar de cualquier lado, pues considero que, pues sí, puede llegar a ser, que el entretenimiento, también podría llegar a ser arte, sí, pero, no todo, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, comprendo. Sí, creo que lo que quieres, ah, perdón, te escucho. Sí, perdón, 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 bueno, bajo la misma vertiente, luego hablamos mucho de cómo no todos los dibujos, solo por ser dibujos, son arte, no toda la música, solo por ser música, o toda la escritura, solo por ser escritura, son arte, son, sí, ponle tú, disciplinas que tienen su valor, su mérito y que se aprecian, pero no necesariamente tienen que ser arte, esta parte de todo es arte, a veces hace que se confunda lo que es el arte, y hace que justamente la gente no respete lo que es el arte, y que sucedan cosas como en nuestro país, que realmente nadie lo aprecia, pero que le digamos, sigamos diciendo arte a cualquier cosa para darle como estatus, es como por completo que no se le está entendiendo, y todo esto no es para limitar el arte, y decir esto sí es, esto no es, solamente como para, pues si no para limitarlo, sino para comprenderlo, y en comprenderlo está el respetarlo. Es que ahí hay un, hay una paradoja, o sea mira, por un lado el arte tiene que ser, no tiene que ser, no tiene que ser para todos, ¿cómo decirlo? Es como la filosofía, tú no puedes decir, ay, ¿por qué Heidegger es tan difícil? Por favor, alguien, explíquemelo de la manera más sencilla posible, no quiero filosofar de la misma manera con el arte, ¿por qué es tan difícil que me guste las pinturas de Caravaggio? ¿Por qué no pueden hacer una versión simple, como con Potsits, que diga, oh, aquí el manejo del color es esto, si te lo pones a ver de esta manera, y lo reflexiones de esta manera, va a ser sublime, ¿no? por decirlo, y pero por el otro lado, lo que comentaban, es esto de que, si la obra no se sostiene por sí misma, y es como de que, es que ninguna obra se sostiene por sí misma, todas tienen, claro, pueden llegar a ser visualmente impactantes, pero todas tienen un contexto histórico, y si no te pega ese contexto histórico, o cultural, incluso es como, o sea, ¿cómo? ¿cómo? o sea, yo mismo no logro... Como el arte no es para todos, y lo del contexto, de hecho es bastante interesante, hay un término, que no recuerdo bien, de qué filósofo es, que es lo del arte natural, y el arte, no, la belleza natural, y la belleza agregada, que la belleza natural, es cuando ves algo, y obviamente lo ves, te impacta, y es como, wow, es fabuloso, es impresionante, me gusta, pero la belleza agregada, es cuando aparte, ves ese algo, y dices, ah, mira, se hizo con esto, tardó tanto, se trabajó para esto, y esto y el otro, y eso le agrega, pues una belleza, que no tenía, en la primera vista, que le diste, siento que tiene mucho que ver, con lo que se podría conocer, como arte conceptual, o como tú dices, con prácticamente todo el arte, que tú lo ves, y a veces puede generarte, o no una emoción, o una cosa, o un sentido de belleza, pero cuando te lo explican, y ya lo entiendes más, pues tiene ese sentido, de belleza agregada, hola, Kale Chico, muchísimas gracias por los bits, este, es que, o sea, hay, por ejemplo, la Divina Comedia, sonaré muy mamador, pero es que ese es el punto, este, si no se lee, si no se lee, si no se lee en latín, perdón, en latín, creo, es en italiano, si no me equivoco, no sé, le pierde, muchísima de su belleza, absoluta, muchísimamente, de toda su belleza, porque claramente, las rimas, y esta sensación del cantar, se pierde, de igual manera, hay otras obras, que si no se, recitan en persa, en persa antiguo, que es la única, no se, no se pueden, entonces es, a eso es a lo que me refiero, o sea, ahí ya no es una belleza agregada, es como de que, tiene, una esencia, nació para cierto idioma, o para cierto momento, entonces, por, por sí mismo, o sea, si esa obra, en mi, en mi idioma, no suena chida, pues entonces no es arte, ¿no? o sea, ¿me entiendes? es como, es una paradoja, yo no lo entiendo, ajá, perdón. La adaptación, o sea, una traducción, o sea, si se puede hacer una traducción literal, o sea, de, como, dar la, 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 o sea, si, si, por ejemplo, o sea, está, está enfocado como al tipo de, de, de sonido que tiene como la lengua, pero, o sea, igualmente, o sea, si se intentará hacer como, con un tipo de, de, de poesía, pues, con, con, con palabras mexicanas, o sea, es lo mismo que, así como, es como el álbum, o sea, es como cuando se trata de trasladar al idioma inglés, o sea, como que no, no hace como match del todo, aunque sí hay ejemplos también, o sea, si hay como, como buenas cosas que, que pueden como, como, como maría como algo, que sí han hecho los mexicanos, y que sí es así, o sea, ser desprezado, y tú, así con el intento de, de, o sea, si es posible tanto como copiar, y también está como la realidad en que, aunque, aunque esté fuera de, de, no sé, como del idioma, o sea, si, aunque tenga como su, su propia identidad, o sea, si se intenta trasladar, otro idioma, es como que, porque, pero parte, o sea, por, por el tipo de, por el tiempo, como la propia lengua, creo. Es que, mira, hay una frase que me encanta, que dice, la, la, la verdadera patria es la, la lengua, o sea, tu, tu idioma, tu lenguaje, no es solo, el sonido, son muchas cosas más, o sea, incluso los, entre latinoamericanos, la manera en que, los, los colombianos hablan de usted, son diferentes intencionalidades que se pierden, y, no, ahí no estoy de acuerdo, adelante, 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 le escucho, porque, me encantaría escucharlo, parce, casi no vamos a comer nada, ya tomamos, ya tomamos bastante tiempo aquí, no vamos a llegar a nada con esto, parce. ¿Comer cosas? Ya me la estoy pasando, bomba. La idea como tanto es llegar a una conclusión, chicos, es solamente generarse más preguntas, y irse a dormir pensando, o por Dios, no sean ni madres de la vida. Sí, de hecho, ya llegamos a la parte del idioma limita. Yo la verdad que diría que sería bueno, que cada uno pusiera sus puntos, y al final dejarán una encuesta, y que la encuesta ganara ella. Pero la bronca es el punto respecto a qué. Ajá. Por lo menos, en el caso de Marvel, por lo menos, habría gente que esté de acuerdo, que eso no es arte, y habrá gente que va a decir, no, esto no es arte. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, efectivamente, habrán puntos en donde se estén violando, pues, digamos que ciertos acuerdos, respecto al arte, y habrán otros en donde, pues, los estará respetando, y los estará cumpliendo a cabalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, yo la verdad lo digo así, porque, sinceramente, yo veo que hay, o sea, puntos a favor y en contra, y la verdad, la verdad, la verdad, en mi humilde opinión, yo ni siquiera sé, la verdad, qué opinión decir. Tampoco considero que haya un argumento, que sea lo suficientemente sólido, como para descartar, o apoyar, alguna de las dos posiciones. Entonces, por eso yo digo que lo mejor sería que simplemente eso quedara en una encuesta, y que esa sería la decisión final. Y que cada... Es que no es necesaria una decisión final, solo cada quien de su postura ya. Es que esto es bonito. Evoluciona. Porque para empezar más... Nadie quiere ganar aquí. Ah, no, yo sí, yo sí quiero ganar, chicos. Nada, es cierto, es broma. Claro. Y si en algún caso buscáramos una respuesta o una solución al debate, pues no estaría en un stream. Nos tardaríamos mucho. Muchas gracias, Risi Senpai. Gracias por ese raidazo. Está enfocado hacia la belleza, tal cual, o sea, está enfocado hacia la page, tal cual, de todo. Más que nada, para el chat del esquizo, que ya han preguntado mucho, somos subs de Annie, los otros que hablamos, está esquizo, está Annie, Dios, y estamos descriptores. Eso, eso, perdón, perdón. Nada más para aclarar. Ok, este, sí, perdonen que no quería interrumpir para responderles, este, pues miren, les voy a dar mi opinión sobre lo de Marvel, ya para justamente ir cerrando, que cada quien pueda dar su opinión. Para mí, es complejo. Yo siento que, ahora mismo, nadie te va a decir, nadie va a aceptar que es arte, nadie. Tal vez algún carnal que diga, no, carnal, es que, es que no más las, las aftercreditos. Tiene mucha, tiene muchos artistas, y mucha inspiración artística detrás, claro está, eso está genial, pero, como tal, eh, la producción en general, no se hace con una visión artística, de ninguna manera, la verdad, no se hace con una visión de, oh, es que hay una visión detrás de todo esto, no, es una visión de, sí, que genera dinero, ah, esa escena, podrían, recortar un poco las ganancias, quítala, ¿no? Y, pero también está el otro punto, de que, técnicamente, el arte del renacimiento, en gran medida, por más que tuvo, ajá, por más que tuvo, una gran inspiración artística, y un momento, pues eso, porque había gente con chingos de dinero, que pagaba para que lo hicieran, y no sé si les hayan hecho lo mismo, no sé si a, a Miguel Ángel, a Da Vinci, etc, les hubieran dicho, mmm, no sé, me voy muy flaco, ponme más pancita, ya ven que en ese entonces, era al revés, me voy, no sé si estás muy, muy graciosa de la capilla Sixtina, yo no se las cuento, chaturo, es que ese güey se pasó, eh, ay, creo que ya se fue, es que me dio mucha risa, hay unas partes de la capilla Sixtina, en donde el tipo agarra, y pinta al güey que le pagó, pero lo pinta en el infierno, o lo pinta sin piel, o lo pinta y atrás están haciendo, unas escenas, a esos cameos ahí, hay algo que yo quiero, sí, hay algo que yo quiero opinar, sobre el tema de, el interés monetario, en Marvel, una de las cosas que yo veo, es que generalmente, los sentimientos, de las personas, que consumen los productos, suelen estar alineados, con el éxito, o el fracaso, de ciertas obras literarias, entonces, por lo menos, eh, a qué se debió el tema de, por lo menos, el éxito del redetón, bueno, a que realmente la gente, se sentía, o sea, los sentimientos, que estaba transmitiendo, dichas obras, incluso aunque haya gente, que critique, que diga, que eso no es música, bla, 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 está reflejando, los sentimientos, que las personas, están sintiendo, en ese momento, y así como, eso, también está ocurriendo, en el lado de Marvel, que ocurre, ocurre de que, si bien es cierto, de que, eh, listo, hay un interés monetario, si es cierto, estas personas, tienen un interés comercial, lo que ocurre, es que muchas personas, realmente desean, o se identifican, con esta clase de personajes, que claro, obviamente, son algo completamente real, es algo completamente fantasioso, pero, es algo, con lo que la gente, se identifica, y es algo, que la gente consume, entonces, desde mi punto de vista, el hecho de que, algo sea consumido, generalmente, significa, que, las personas, están de acuerdo, con el sentir, que está transmitiendo, esa obra, incluso, si quien creó la obra, lo hizo, con fenes, egoístas, económicos, o como lo quieran llamar, entonces, desde mi punto de vista, es arte, a pesar de que, haya un interés comercial, honestamente, no creo que sea, eh, que sea contradictorio, y nuevamente, el hecho, de que tenga, incluso, éxito, yo lo considero, que incluso, también, válida, porque, nuevamente, incluso, si quien está creando la obra, como tal, no, 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 no tiene, como tal, un interés, sentimental, en eso, que incluso, no creo que sea así, porque yo te voy a decir una cosa, honestamente, creo que las personas, que están creando eso, si son muy fanáticos, de lo que están haciendo, si son realmente, unas personas, que realmente, les interesa, lo que están haciendo, y que, bueno, lo están haciendo, por intereses comerciales, sí, pero, al final del día, es algo, que simplemente, es porque sí, entonces, desde mi punto de vista, cuando una obra, no tiene repercusión, en ningún grupo, ni grande, ni pequeño, creería yo, que, en parte, no sería tan artístico, yo lo veo así, pero la verdad, es, es curioso, porque, si no me equivoco, este, Van Gogh, no fue muy reconocido, en vida, era, era un mierdas, por decirlo de un modo, o sea, la, el vato, iba al tianguis, y todo eso, pero, fue porque hubo una, una resignificación, pero le metes tiempo, ahorita, hay cosas que no son reconocidas, en este momento, y dentro de tu definición, Julio, quedaría como que no son arte, pero al momento, de que le metes tiempo, a lo mejor, en 50, 60 años, lo son, entonces, como los pocos, son obras de arte, o sea, en parte, sí, o sea, no estoy validándolo, única y exclusivamente, con el hecho, de que tenga éxito económico, porque lo que tú dices, también es cierto, pero, o sea, lo que estoy diciendo, es que el hecho, de que lo tenga, es una forma, de validarlo, o sea, porque, básicamente, están validando, sentimientos, o sea, lo están haciendo, o sea, es que, de pronto, no estés de acuerdo, pero, lo están haciendo, mira, yo, yo creo que el arte, tiene dos momentos, uno es, el arte, cuando lo crea el artista, y el arte, cuando lo interpreta, el espectador, o sea, de hecho, La Naranja Mecánica, es una película, que yo, se considero, bastante artística, ¿Dijiste La Naranja Mecánica? No, 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 La Naranja Mecánica, que es, que es, es bastante, es una película, en contra de la violencia, es una película, reflexiva sobre eso, y cuando la gente la vio, lo que entendió es, vamos a partir madres, en la calle, o sea, tal cual, se generó una oleada, de violencia, en la Gran Bretaña, y la prohibieron, o sea, el artista, tuvo una intención, y no fue un artista, que tú dijeras, pues falló, no, es Kubrick, y luego la gente, la interpretó, y sintió cosas, de otra manera, o sea, tú puedes sentir, que algo es arte, y hasta cierto punto, convertirlo en arte, por cómo lo ves tú, lo interpretas tú, o sea, bueno, eso es en mi definición, la idea de que, hay cosas que, pues la neta, no se hicieron, con ninguna intención artística, pero tú, en tu proceso, de interpretación, hasta cierto punto, lo interpretas, o lo sientes como, tal cual, arte, como tal, o sea, así, te artes, ¿cómo? un poco como contradictorio, o sea, el cine, tal que no, es cine de entretenimiento, o sea, es justamente, solo para, para enfocarse, como, como en el, como en el tipo, de entretener, o bueno, en el tipo, de dar como, como diversión, a la gente, al momento, como las, bueno, una diversión, así como algo, de risa, o algo así, algo para, para poder, o sea, llamar la atención, del, del público, pero, o sea, en general, o sea, si se considera, tal cual, como también, o sea, como desde, desde arte, o sea, tal cual, y porque sea cine, es arte, y pues, o sea, aparte de eso, o sea, también, en cierto punto, creo, no sé, pero, o sea, porque hay diferentes tipos de cine, hay cine de arte, cine de entretenimiento, cine dramático. No, no existe el cine de arte, es lo que, me gusta mucho lo que dice, los de Sum F7, que esta etiqueta, de que hay cine de arte, bastardiza al cine, de hecho, lo mata más, hay una, hay un libre, hay un libre, ah caray, hay un libro, que plantea, que lo que mató a la, entre comillas, música clásica, fue nombrar la música clásica, porque la que, la subió a un pedestal, donde ya no admitía cambios, ya no admitía evolución, y ya no admitía nuevas aportaciones, entonces, esta idea de, el cine de arte, es como de que, mmm, y tú, ¿qué vas a hacer? ¿una película o una película de arte? O sea, al ponerlas en esa, al separar el arte de la realidad, y de la cotidianeidad, solo lo matas, porque lo transformas en algo que, que se, que se ve en una especie de bóveda, en un lugar alejado, y no como algo, que tendría que ser parte de la sociedad, se lo alejó, el perro, el petróleo, estoy enfocado en eso, o sea, ¿qué tipo de música te gustaría hacer? o sea, y si se importa, o sea, hasta cierto punto, pues puedo decir, pues, música, pero también, o sea, hasta cierto grado, las etiquetas, por decirlo así, o los géneros, están enfocados como justo, para delimitar el tipo de música, que se está haciendo. Es que eso es lo divertido, que la delimitación de música clásica, está mal, o sea, es barroca, sinfónica, neomoderna, etc., o sea, ni siquiera clásica, es un género. Creo que se le llega a decir, música de estudio, porque, no porque se estudie con ella, sino, cuando estudias música, no le dicen tampoco música clásica, y de hecho, lo desechan, desechan esos términos también, se van como por las épocas, no, no mames, se van por las épocas, y se le dice música de estudio, en las academias de música. O música académica también, efectivamente. ¿Qué voy yo? O sea, son conceptos que engladan otros conceptos, justo, o sea, y los conceptos así están, muy divertidos. Están como, o sea, son conjuntos, en el que se pueden como, como, pues, identificar como ciertos, ciertas definiciones de este tipo de prácticas, de actividades, dentro de, dentro de cierto conjunto, o sea, si se habla, por ejemplo, o sea, de, de pinceles, o sea, hay diferentes tipos de pinceles, de, de diferentes marcas, o sea, entran, entran muchas cosas, por ejemplo, de ese concepto, y o sea, puede decirse que, tanto puede haber como, no lo sé, o sea, con la música, como música de estudio, es la música que se realiza en todo el estudio, pero, o sea, también, o sea, o sea, dentro de esa música de estudio, también está justo como la música que se, que se realiza, pues, en conceptos así como compunes, o sea, como rock o así, o sea, es música de estudio, pero aún así como música de estudio, dentro de la parte, de ese. Bueno, es que, yo diría que no hay. No sé si te estoy confundiendo yo a ti, o tú nos estás confundiendo a nosotros, porque. No, nada, la verdad. Te queremos mucho y eso, pero de repente siento que hablamos de algo, y de repente retroalimentas, y lo agradezco mucho, si nos sirve bastante para justo como antítesis, de hecho, pero de repente te vas a otro término, que creo que no habíamos abarcado, y me confundo. No, también está bien, o sea, el punto de los conjuntos, o sea, que hay cine, pero dentro del cine, o sea, también hay como, o sea, diferentes tipos de, o sea, el cine como tal es una. ¿Categoría? Es que mira, comprendo eso, pero es que el problema es, mira, el problema es que cuando la gente cree que categorización es transmutación, o sea, mira, yo invento una categoría, cine perrón, el cine perrón debe de contener toda esta lista de cosas, y como yo ya lo categorice así, ya existe, ya es real, no es cierto, no, no es real, no existe, pero cuando se le va dando, cuando la sociedad lo va aceptando, y lo va agarrando, lo puede volver real hasta cierto punto, puede volver reales sus consecuencias, pero no necesariamente volverlo real, es como con esto de lo del cine de arte, o sea, la sociedad acepta que existe un cine de arte, y ese cine de arte no lo ves para pasarla bien, no lo ves para pasar el rato, lo tienes que ver para poner cara a mamoncilla, y el que lo hizo, no, no lo hizo con una otra intención más que algo profundo y sublime, no es cierto, o sea, si yo iba con, con el que hizo, pensar que el cine de arte es para, para pretenciosos o así, o que el jazz también es, no, 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 no es que sea pretencioso, se refiere más a que como tal el cine de arte no existe, se inventó la categorización justamente como para, tratar de darle cierto estatus a lo que era cine, y a lo que no lo era, pero creo que justo no se trata de eso, o sea, tal vez una película justamente como, regresando al tema de Marvel, podría llegar a considerarse arte, y tal vez agarrar el cine y ponerle como esa parte de, es que es cine de arte, no es solamente para decir, es que es cine de gente mamona, pero, por ejemplo, el cine de entretenimiento, se nota, o que es cine de entretenimiento, el cine de arte, o sea, hasta el tema, la música, el ambiente, o sea, lo notas, pero viejo, el acorazado Potemkin, que se considera una de la, no, Metrópolis, Metrópolis, que es una de las, de las obras que están consideradas como patrimonio de la humanidad, se hizo con fines de entretenimiento, es una película de ciencia ficción de entretenimiento, y ahora la consideramos cine de arte, o sea, me comprendes, también Monty Python, ahorita ya es icono, también no manches Frida, nada, es cierto este, verdad, no manches Frida, no, la uno y la dos, joyas, joyas del séptimo arte, me permitan retomar un poquito, porque siento que nos vamos a seguir yendo, yo nada más quiero, bueno, retomando la plática del esquito, y su conclusión de que, ajá, voy a agregarle nada más un poquito, por ejemplo, lo que dijo del David, el de Miguel Ángel, y que estaba él diciendo, retomando lo que él dijo, también, de que el arte era de quien lo pagaba, en aquel entonces también, o sea, también ahí podemos decir que, qué tanto arte habría ahora, si nadie lo pagaría, o si no le dieran la importancia, bueno, no es un sistema capitalista, no mucho, es que se nos va a quitar las pestañas así, ya no tengo muchas, la verdad, voy a hacer como Superman, Robby, ¿no? Yo nunca me he visto Robby, estaba hablando de esto, la verdad me daba flojera, no, no, pero nunca, cuando veía las pláticas, y en el tipo, ay no, pero bueno, te la quito, pero, ¿quién me tiene? no se entiende nada, bueno, y él decía de que, bueno, el arte es de, algunos lo pagaban, Miguel Ángel, creo que también tiene una historia parecida a la de Annie, creo que él le decía, no, es que, yo lo quiero, la de la capilla sextil, es que por eso te digo que tenemos que retomar, un poquito atrás, porque nos fuimos muy lejos, y se nos fue delante volando, ah bueno, ahí retomando esa parte, este, creo que a él le decían que no, tiene las manos muy chiquitas, o sea, el David está, de Miguel Ángel está desproporcionado, ajá, porque, y él lo hizo con toda intención, porque le decían, más chico, no, más grande, sin referencias, ¿verdad? este, tengo entendido que es porque, como lo ves de abajo hacia arriba, así se ve chido, literal, o sea, imagínate, entra Miguel Ángel y dice, va a quedar de poca madre, así, no, o sea, porque si lo ves de, si lo vieras de frente, sí se nota, pero como lo ves de abajo hacia arriba, es una manera de, es una clásica, haces más chiquito algo, a medida que sube, para que se vea más alto, como el castillo de Disney, ándale, sí, sí, entiendo el concepto, pero por ejemplo, a él le decían, haz este cambio, haz esto, igual en las películas de Marvel, este, métele, métele cameos, sí, 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 métele esto, oye, y en el Marvel chino, oye, no, güey, tienes que meterle esta marca de leche, güey, porque si no, no va a alcanzar el presupuesto, para todos los cines, no, no, o sea, hay una escena literal, donde hay un doctor chino, sí, en la 3, en Iron Man 3, ajá, donde, la única escena, es un doctor, tomándose un vaso de leche, en su oficina, y es tan irreal, hasta cierto punto, irreal, y aún siendo Marvel, es tan irreal, que te, te metan, y te saquen tanto, del contexto, para meterte ese comercial, tan gratis, sí, sí, tan, tan, tan como, para jugar con el espectáculo, ¿no? Sí, y bueno, y también es un medio, para, y no deja de, alguna gente, considerar algunas películas artes, siendo que muchos tienen el, ese tipo de cosas, bueno, yo creo que ya me voy, banda, estoy bien cansado, la neta, sí, si quieres, nos podemos ver otro día, es que estoy igual acá, en, para, realmente, esta vez fue muy improvisado, realmente, que te invitáramos, la idea, tanto de invitarte a ti, como a Alvich, y como a los demás chicos, era pues, planear un tema, y, y verlo bien, ahorita fue más como, un impulso de idiotes, la verdad, de los que estamos, aquí presentes, porque, sí, ajá, fue como precioso, el chat, que te invitáramos, y pues mira, aquí como te apreciamos mucho, y te admiramos mucho, fue como un culo signo, la verdad, lo miramos un poquito, se estuvo medio desorganizado, no sabíamos del todo, qué es lo que iba a pasar, fue un parque más interesante, agradecemos mucho, que hayas venido a esta parte por acá, hubo temas muy raros, se desvió, de hecho, bastante el tema, me confundí a cierto punto, se me fue a internet también, estuvo un poquito caótico, estoy, de hecho, un poco estresada, pero bueno, creo que lo divertido de los miércoles, es que justamente, no estamos buscando hacer las cosas del todo bien, no buscamos solamente decir, ah, ahí tenemos la respuesta, sino que somos mamadores, buscamos hacernos preguntas, y estarla mamando un rato, porque es parte de, no digas eso, hay que estar mamando, bueno, tú no, bueno, los que gusten a comprar, gracias, gracias por invitarme, estuvo bien chido, siempre que le quieras caer, o lo que sea, tú mando mensaje, ya ni sin bronca, va, y ya con más tiempo, hasta que le inventemos otra cosa, y ahí será un gusto, recibirás una invitación, próxima, para igual volver a venir, es que es un gusto tenerte aquí, prometo organizarlo mejor, y tenerlo menos raro, cuídense mucho, bonita noche, gracias, bye, bueno, gente bonita, pues ya lo escucharon, ya me retiro yo, ya estoy todo, mira, ya estoy todo lo que le sigue de cansado, entonces, me disculpo, anda, todo esto obviamente fue, no, no estuvo planeado, me la pasé chido, yo espero que ustedes se la hayan pasado chido, de todo corazón, ya vieron, eh, que Ani es una persona, es una persona bastante chida, muy tranquila, muy diferente a lo que, pues, luego se habla, luego memes, babosos, es una persona bastante agradable, y, pues eso, espero que, espero que, hayan dado la oportunidad, de conocer esta persona, tan agradable, muchísimas gracias, gente bonita, gente preciosa, le voy a mandar un raidardo, a un dios, al buen, chucho calderón, que se la debo, se la debo, lo que, que se la debo, que se la debo.